Hola Hola buenas noches bienvenidos Vamos a tener hoy un día un live muy especial Vamos a esperar que la gente vaya conectando Que vayan llegando de sus trabajos, terminen de cenar Y se vayan uniendo a nuestro programa, a nuestra clase del día de hoy A nuestro live del día de hoy Marco Sebastiani, un abrazo, saludos para ti también Marcelita Mora desde Chile, un abrazo Bienvenida Henry Galvis Querido rehabilitador y amigo, ex alumno de Andes y de la universidad Un saludo Glorita Ballesteros Qué alegría verte por acá Andre Pedraza, muy bien, apareció Mile Artizán, gran amigo de Medellín Juliana Peña, hola Juli, hace rato no te veo Bueno, qué bien, bienvenidos todos Melisa Bienvenida Juli, hola Laura Zaratea Laura Bueno, muy bien, qué buena audiencia Qué rapidez como se están conectando el día de hoy Bueno, hoy tenemos un live muy especial Vamos a hablar de restauraciones en el sector posterior Y la razón de este live, de este tema del día de hoy Normalmente contestamos preguntas, dudas que tiene la gente sobre diferentes temas Pero hoy decidimos hacer el live sobre esto porque Porque en las preguntas que nos hacen diariamente Y en los mismos live que transmitimos en los webinars que hacemos los domingos y los sábados y los viernes Pues mucha gente ha estado preguntando por restauraciones en el sector posterior Y vemos que hay muchísimas dudas sobre esto Y también vemos que hay muchos fracasos Y eso lo hemos venido viendo hace muchísimo tiempo Esto no es nuevo Y los odontólogos desafortunadamente le estamos poniendo muy poco cuidado al sector posterior Y nos concentramos solamente en la parte anterior Solamente nos interesa, como dice Yolanda Ardila La fachada Y entonces desde que hagamos una buena fachada nos parece que todo está bien Pero mucha causa de fracasos están los problemas en el sector posterior Y ahora independiente de que no hagamos nada en los dientes anteriores Se están perdiendo muchos dientes Y muchos dientes del sector posterior Muchos posteriores están terminando en tratamientos de endodoncia Como consecuencia de procedimientos realizados de una manera de adecuada ¿Y saben por qué pasa esto en el sector posterior? Porque no estamos planificando el sector posterior Porque pensamos que como el paciente nos alcahuetea eso Como el paciente nos patrocina El paciente piensa que desde que atrás esté blanco todo está bien El paciente no quiere ver la amalgama Pero él quiere ver algo blanco No importa si está bien, si está mal, si está regular Desde que no le duela y esté blanco el paciente se siente contento Y eso es un problema Eso es un problema porque no estamos planificando Estamos simplemente quitando la restauración de amalgama Colocando una restauración en resina Y la inquietud o la pregunta de muchos estudiantes con frecuencia Es doctor, ¿por qué yo hago resinas en posteriores Y el paciente tiene sensibilidad? ¿Por qué es tan frecuente la sensibilidad? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué con mucha frecuencia yo hago una resina Y además de la sensibilidad al poco tiempo Empiezo a ver que se empieza como a pigmentar Y la unión de la resina con el diente Empieza a parecer una mancha marrón Y empieza como a verse vieja Que para ser ese que tuviera 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año Y resulta que la coloque hace solo un mes Entonces vamos a dar como un protocolo Un protocolo donde podamos hacer restauraciones predecibles Donde las fallas del sector posterior sean mínimas Donde podamos salvar dientes Donde podamos evitar tantos tratamientos de endodoncia Porque la endodoncia No, ni siquiera la endodoncia Una restauración A medida que se va agrandando Una restauración en el sector posterior Es la cuota inicial de un implante Y cuando ese diente pasa a endodoncia Nos acercamos más con esa cuota inicial al implante Y así seguimos avanzando hasta que el diente Desafortunadamente termine en un implante O en una prótesis fija O el paciente simplemente queda sin el diente Porque no tiene como reemplazar ese diente Hola Mabel, hola Daniel, hola Rocha Hola a todos Entonces vamos a ver cómo solucionamos esto La idea es simplemente como ver cosas que sabemos Sabemos que las tenemos que hacer Pero como digo yo Son tan de rutina Parecen tan simples Que las pasamos por alto Y entonces cuando llega el paciente A nuestra consulta Pidiéndonos un cambio de una restauración Un diente que le está doliendo La restauración que se le fracturó Una caries que le encontramos En el sector posterior Y el paciente obviamente Quiere una restauración estética Una restauración blanca O como dicen ellos muchas veces Quiere una restauración en porcelana Doctor, bien blanca Pues listo Vamos a hacerle una restauración blanca Al paciente Pero vamos a buscar un protocolo Para hacer las cosas bien hechas Y lo primero Después de hablar con el paciente Y determinar que vamos a quitar La caries o la restauración Es hacer una prueba de oclusión Es hacer odontología operatoria Boca cerrada Para determinar Donde se encuentran ubicados Los contactos del paciente Y poder determinar En qué zona van a quedar Esos contactos Y fijarnos que esos contactos No van a quedar en la interfase Diente restauración Es lo primero que tenemos que hacer Y es lo primero que se nos olvida Una vez tenemos ubicados Los contactos interoclusales Del paciente Vamos a hacer aislamiento absoluto El aislamiento es súper indispensable En el sector posterior No puede faltar por nada El mundo del aislamiento Y es una costumbre que se pierde Y yo lo digo siempre Los diplomados La gente joven Los nuevos egresados Todos esos niños recién formados Que aprenden en la universidad Aislar Que salen aislando Salen de la universidad Sabiendo aislar Llegan a su consulta particular Y se olvidan del aislamiento absoluto Yo acepto que las personas Que somos ya mayores Que cuando hicimos la odontología Era odontología no adhesiva Sino de amalgamas Pues uno no aislaba Uno solamente aislaba Para hacer amalgamas Siempre nos tocó hacer cursos Para aprender aislamiento Y nos tocó esforzarnos Para aprender aislamiento Pero aprendimos aislamiento Porque el aislamiento En el sector posterior Es indispensable En el sector anterior Puede ser negociable Puede ser un aislamiento Con dique de goma relativo Puede ser con Abreboca Más rollos de algodón Se controle bien la humedad Pero en el sector posterior Es absolutamente indispensable El aislamiento Una vez tenemos al paciente Con aislamiento Vamos a retirar La caries La amalgama La resina La restauración El problema que tenga el paciente Y para eso tenemos que usar Fresas en perfecto estado Fresas nuevas O fresas que tengan un uso Pero no podemos manejar Las fresas del pregrado Las fresas del mes De hace seis meses O sea La fresa tiene que estar Cortando perfectamente Porque una de las razones Por las cuales los dientes Duelen Y la tanta sensibilidad En el sector posterior Son muchísimas Y vamos a enumerarlas hoy Pero una razón Para que haya tanta sensibilidad Es que trabajamos con fresas Que no tienen un buen corte Y cuando la fresa No tiene un buen corte Tenemos que hacer Mayor presión sobre el diente Y cuando hacemos Mayor presión sobre el diente Estamos generando Mayor calor Mayor fricción Mayor calor Y ese calor Se traduce en sensibilidad Posoperatoria Entonces ¿Por qué no vamos Cambiando las fresas Periódicamente? Periódicamente es casi Todos los días O sea Si hacemos Quitamos una amalgama De esa fresa Prácticamente queda inservible Máximo servirá Para otra preparación Pero las fresas Hay que botarlas Pero ¿Cómo sé Cuando yo veo Que la fresa Tiene diamante todavía? Cuando usted sienta Que la fresa No le corta Como le cortaba Cuando estaba nueva Entra en la mano Bote esa fresa No se encariñe con las fresas O sea la fresa Ay que esta fresa tan bonita Que corriese mi primera cavidad Con esta fresa Esa fresa no funciona Y una vez Hacemos la preparación Con fresas nuevas Con muy buena refrigeración Y con toques intermitentes Porque tenemos que ir Tocando el diente Y nos vamos separando Tocando el diente Y nos separamos Tocando el diente Y nos separamos Terminamos nuestra preparación Y una vez Terminamos la preparación Pues tenemos que Evaluar muy bien Que remanente dental tenemos Porque dependiendo Del remanente dental Ojo con esto Van a pasar muchas cosas Entonces yo voy a decidir Si la restauración La hago por técnica directa O mejor la hago Por técnica indirecta Y dependiendo Del remanente dental Voy a determinar Si debo hacer Cubrimiento de alguna cúspide Protección de alguna cúspide Porque está muy socavada Porque está muy débil Esa cúspide O no hay que hacer Ningún tipo de cubrimiento Cúspide De acuerdo al tipo De preparación Que yo tengo Determino Que protector pulpar Voy a colocar Que material voy a usar Para proteger Esa pulpa Voy a colocar sobre esa dentina Que puede estar muy próxima A la pulpa Y podemos generar Con nuestros materiales Daño pulpar Algunas veces reversible Otras veces irreversible Y dependiendo De esa configuración De la cavidad De determinar Si protejo cúspide O no protejo cúspide Después de calibrar Cada cúspide Pues voy a determinar Entonces Que material Voy a colocar Como protector pulpar Que material Voy a colocar También para reforzar Esas cúspides Que pueden estar socavadas Y como le dije anteriormente Muchas veces Después de hacer la protección Tomamos la decisión De Hago una técnica directa O una técnica indirecta Ahora Hay que ser muy cuidadoso Con las técnicas Desafortunadamente Hemos visto En esta época La pandemia Muchos odontólogos Muy buenos Odontólogos excelentes Ojo con lo que digo Desafortunadamente Porque son muy muy buenos Y han mostrado casos Muy lindos Realizados por técnica directa Y se han apoyado En la literatura Que habla Y dicen muy claramente No hay diferencia Entre realizar una resina En el sector posterior Por técnica directa Y por técnica indirecta Respecto a la longevidad Ojo con eso Pero Yo El artículo Los artículos dicen eso Los artículos que muestran Los odontólogos Que hablan de técnicas directas Gigantescas en el sector posterior Ese artículo dice eso Y claro Los resultados pueden mostrar eso Pero ¿Quién hizo la resina? ¿Bajo qué situación? ¿Qué entrenamiento? ¿Qué destreza tiene la persona Que hace esa resina? ¿La persona que hizo ese estudio? ¿Qué tanto entrenamiento tenía? ¿Era un odontólogo recién formado? ¿Era un odontólogo Que no tenía todos los materiales Todos los implementos Para hacer ese tipo de restauración? ¿O era un odontólogo Muy entrenado Con las matrices Con las bandas Con las Los anillos Para sostener las bandas Con las cuñas Con un aislamiento absoluto Con una lámpara perfecta Con todo el instrumental Con todo absolutamente perfecto ¿Cierto? Era una situación Absolutamente diferente A lo que pasa En el día a día De la clínica Y entonces ¿Qué pasa? El odontólogo ve eso Escucha que es lo mismo Hacer directa que indirecta Pues obviamente Para uno sería muy chévere Hacer solamente técnicas directas Porque es una sola cita Es más rápido No hay que tomar impresión Ni hay que colocar un provisional Ni hay que cementar O sea, todo es flash Y el dinero se recibe De una vez Como nos gusta A los odontólogos Recibir el dinero De una ¿Pero qué pasa? Eso cuando no estamos preparados No hacemos las cosas bien hechas Nos lleva a fracasos Por eso tantos dientes Terminan en endodoncia Por eso tantos dientes Terminan en implante Como consecuencia De una restauración Que debió ser hecha Por técnica indirecta Y se hizo por técnica directa Ahora Así como los estudios dicen Que no hay diferencia Entre técnica directa e indirecta También los estudios dicen La principal causa de fracaso En una restauración Ocluso proximal Por técnica directa ¿Cuál es? ¿Dónde empieza a fracasar La restauración? Por las cajas proximales Por la parte proximal ¿Cuál es la principal causa de fracaso? Ni siquiera es que la restauración Se fracture La resina no se fractura tanto La causa de fracaso Es caries recurrente Y la caries recurrente ¿Por dónde va a empezar En esas restauraciones grandes? Por oclusal Empieza por la caja proximal Porque en la caja proximal Queda desadaptada Porque no hay un buen sellado De esa restauración Porque no sella perfectamente El diente Porque no usamos Los implementos adecuados Porque no usamos La resina adecuada Porque no colocamos No dimos el tiempo De fotoactivación De polimerización Correcto Entonces la resina Queda con un bajo grado De conversión Se desgrada más fácilmente No hicimos una buena condensación O sea Una cantidad de errores Que cometemos en la parte posterior Adicionalmente Siempre lo pregunto En los diplomados En los cursos que tengo Con los estudiantes presenciales Y digo ¿Cuál es el principal problema Que tenemos Cuando hacemos una resina Por técnica directa Ocluso proximal? El 99% El 29.9% De los odontólogos Dice Contactos interproximales abiertos Claro que sí ¿Y por qué los contactos Interproximales abiertos? Porque un porcentaje Muy alto De odontólogos No usa Las bandas Y los sistemas Adecuados Para poder lograr Contactos perfectos Porque primero que todo La mayoría de sistemas Son muy costosos Muy, muy costosos Y el odontólogo No encuentra Como razón Para invertir tanto En algo que le va a funcionar O muchas veces Lo compran Pero no entienden Cómo se maneja Y entonces lo dejan ahí Y hacen una inversión Muy grande Y entonces siguen trabajando Con la banda metálica Y el portamatriz Para hacer amalgamas ¿Cierto? Se están riendo Y están haciendo Más de uno Está haciendo Sí, sí Eso es lo que pasa Claro Eso es lo que está pasando Entonces El contacto queda abierto Y si el contacto queda abierto Comienza una molestia terrible Para el paciente Empaquetamiento alimenticio Y empieza un problema Periodontal en el paciente Primer punto Se acumula comida Se acumula placa bacteriana El paciente Se dificulta la higiene Entonces ahí puede empezar A instalarse Un proceso carioso Por la dificultad Periodontal de una vez Problema periodontal de una vez Pero adicionalmente Al problema del contacto abierto Muchas veces No sellamos adecuadamente Por la caja proximal Porque no logramos sellar La amalgama Uno condensaba duro Y la amalgama Sellaba perfectamente La resina Si no hacemos Una buena colocación De la resina Queda un espacio abierto O puede quedar Sellando Pero si no la polimerizamos bien Se degrada fácilmente Se abre el camino Y entran toda la cantidad De bacterias Que ustedes quieran Y cuando esas bacterias Se entran Que empiezan a generar Una caries Y esa caries recurrente No avisa de una vez Con el tiempo Y muchas veces Avisa demasiado tarde Y peor todavía Si el diente Tiene tratamiento De endodoncia Avisa cuando ya Muchas veces No hay absolutamente Nada que hacer Con ese diente Entonces Yo si les digo Mire Hagamos Las cosas a conciencia Yo lo digo Yo restauraciones Ocluso proximales Muy extensas Yo no soy capaz De hacerlas Por técnica directa No soy capaz Yo Mauricio Peña No puedo No tengo la habilidad Para colocar Las bandas metálicas Y tengo todos los sistemas Tengo las bandas De Garrison Que es lo máximo Y tengo todos los sistemas Pero no soy capaz Me cuesta Hay que reconocer las cosas Yo no puedo con eso Pero como no puedo con eso Entonces no me voy a hacer Las restauraciones mal hechas Entonces O alguno No tiene las bandas Especializadas para eso Por ejemplo Coloco el portamatriz Con banda metálica No Pero como yo no tengo La habilidad para hacer eso Pues yo manejo Una técnica indirecta Y la técnica indirecta Me permite sellar Cerrar el contacto Perfectamente Me permite sellar A nivel gingival Perfectamente Y una morfología muy buena Y un excelente grado De conversión Entonces tengo una restauración Con excelentes características Que pude haberlas logrado También por técnica directa Pero como yo no tengo La habilidad O yo no tengo Los materiales O no tengo Determinada situación Para lograrlo Pues me voy por una técnica indirecta Si yo no puedo Por el camino A Tomo el camino B Si es el camino más correcto Pero siempre tenemos que pensar En el diente del paciente No en que voy a recibir el dinero Más rápidamente No en que esto va a ser más fácil Es que la odontología Hablamos mucho Y escuchamos muchas técnicas Pero yo pienso Que tenemos que pensar En qué le está pasando Al paciente Es justo lo que estamos Haciendo con el paciente Que un diente Que iba para una restauración Ocluso proximal Termine en una endodoncia Que termine un diente Que pueda restaurarse Con una resina Ocluso proximal Directa o indirecta Termine en una corona Que muchas veces No se puede hacer la corona Si no tengo que terminar En un implante Porque yo no hice Un procedimiento bien hecho Eso no es Odontología estética Eso es odontología antiética Y los odontólogos No podemos seguir Haciendo las cosas De esa manera Porque para dónde vamos Para dónde va la profesión Entonces Ojo con esta parte Ahora Esta no es una charla De técnica indirecta De directa e indirecta Tome la decisión Hago directa Hago indirecta Tengo la habilidad Tengo los materiales Puedo hacerla por técnica directa O este caso Es mejor para manejarlo Por técnica indirecta Ahora Cuando yo tengo la cavidad ¿Cómo hago para saber Si hay que proteger las cúspides? Si hay que cubrir alguna cúspide Hay que calibrar Hay que calibrar cada cúspide Y es increíble Yo tengo muchos estudiantes De posgrado De posgrado No posgrado Jóvenes Viejos De mucha experiencia Lo que sea Y uno les dice ¿Y el calibrador ¿Calibrador para qué? Uno pide en el curso El calibrador ¿Pero calibrador para qué? Cada cúspide hay que calibrarla Porque de acuerdo al día El espesor de la cúspide Decidimos si protegemos O no protegemos la cúspide Si cubrimos O no cubrimos la cúspide Y hay que cubrir Cada cúspide Una a una Y una vez Medimos la cúspide Sabiendo las medidas De ellas Para poder determinar Si se cubre o no se cubre Decidimos Hacer protección cúspide O no hacer protección cúspide Pero antes de la protección cúspide Debemos rellenar Los socavados Que tiene el diente ¿Y con qué vamos a rellenar Los socavados Que tiene el diente? Bueno Miremos la profundidad La cavidad La cavidad es muy profunda Muy, muy, muy profunda Exageradamente profunda Esa cavidad tan profunda Requiere una protección Es muy pequeñito Hay que hacer una protección ¿Y cuáles son los materiales Digamos más recomendados Para hacer protección Del complejo antinopulpar? Bueno En esos casos De exagerada profundidad Básicamente Cemento de hidróxido de calcio Cemento de hidróxido O sea cemento Cuando hablamos de cemento No estamos hablando De hidróxido de calcio puro Cemento de hidróxido de calcio Cemento de hidróxido de calcio Y cemento de hidróxido de hidróxido de hidróxido de calcio Ahora El adhesivo es un excelente protector pulpar Para mí el adhesivo Es el mejor protector pulpar del mundo Pero el adhesivo Para cavidades tan, tan, tan Exageradamente profundas De pronto Nos da miedo Usarlo en cavidades tan profundas Entonces Podríamos usar Cementos de hidróxido de calcio Cementos de hidróxido de calcio Cementos de hidróxido de hidróxido de calcio O los famosos Silicatos de calcio Como por ejemplo Marca comercial Que está muy de moda El Teracal Que es una excelente alternativa Que es una excelente opción Que la hemos usado La hemos trabajado Nos ha ido bastante bien La literatura lo respalda Este material Es de una casa muy reconocida Pero No se trata de Comprar un silicato de calcio Un cemento de fotocurado Y colocarlo a la maldita sea Como decimos Porque si yo no tengo Una buena unidad de fotopolimerización Una buena unidad de fotoactivación No estoy haciendo absolutamente nada No, si estoy haciendo algo Estoy agrediendo En vez de proteger a ese diente Lo estoy matando Lo estoy dañando Entonces piensen Que no es comprar un material Porque si Tengo el fotoactivador Para hacer una buena fotoactivación Y de fotoactivación Se ha hablado mucho Y hemos hablado mucho Y fue nuestro primer live Que dictamos nosotros Desde que empezó la pandemia Fue fotoactivación Y nos han pedido Que lo repitamos Y lo hablamos siempre Que dictamos cualquier charla Pero yo necesito Fotoactivar bien Ese silicato de calcio O si uso un ionómero De vidrio de fotocurado Perfecto Pero si mi lámpara De fotocurado No funciona adecuadamente Pues no debería Colocar un cemento De ionómero de vidrio Ahora Están los ionómeros De vidrio de autocurado Los ionómeros de vidrio De autocurado No son malos ¿Quién dijo que eran malos? Una alternativa muy buena Es un cemento de ionómero de vidrio De autocurado Cuando la cavidad Es muy profunda Cuando yo soy consciente Que mi unidad de fotocurado No es La de mejor potencia Que la luz Que debía llegar A ese cemento Para polimerizarlo No es muy buena Una solución Para esas cavidades Profundas Para proteger Esa dentina profunda Puede ser un ionómero de vidrio De autocurado Es una excelente alternativa Es una excelente posibilidad O sea No se deje llevar Ah no Es que el ionómero de autocurado Pasó de moda Que eso era cuando yo estudiaba Hace 30 años Claro Eso era cuando yo estudiaba Hace 30 años Pero todavía está Y tiene su razón de ser Ahora la cavidad Es muy 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 Exageradamente muy profunda Se puede colocar Un puntico de dical No que es muy difícil No colocar un dical No es difícil No que le es soluble en agua Y que se disuelve No no Soluble en agua No se disuelve La cavidad que avience Ya no pasa absolutamente nada Se puede colocar un dical Y encima colocar un ionómero de vidrio Si su lámpara no es muy buena Coloque un ionómero de autocurado Trabaja con una buena lámpara Puede colocar uno de fotocurado Pero yo particularmente Prefiero los ionómeros de autocurado Más económicos Más fáciles de colocar Se dejan manipular perfectamente Yo puedo darle forma a la cavidad Para una técnica indirecta Puedo dejar una pared pulpar Bien formadita Rellenar un socavado perfectamente No hay problema O puedo colocar Antes usábamos los ionómeros Como bases intermedias Hoy en día el ionómero Lo colocamos como un liner Solamente encima de la dentina profunda O encima del dical Si hemos colocado un dical Luego colocamos para rellenar socavados Y todo esto colocamos resinas Pueden ser resinas bulk Pueden ser resinas bulk flow Pueden ser cores reconstructores Que son de polimerización dual Pueden ser resinas compuestas Común y corriente Entonces encima del material Que colocamos Por ejemplo Ionómero de vidrio Haríamos el proceso adhesivo Usando por ejemplo Un adhesivo universal Nos parece que está perfecto En esta época De que todo es rápido Que todo es simple Yo pienso que los adhesivos universales Son una muy buena alternativa Son una excelente posibilidad de trabajo El adhesivo universal Yo pienso que ha horizontalizado La parte de la adhesión La ha hecho más simple Más sencilla Más asequible A todos los odontólogos Porque antes Que si coloco Grabado total Que cuánto tiempo Que si seco Que si no seco Que el primer Que la dentina Quede húmeda Que el adhesivo hidrofóbico Que no quedó húmeda O sea No era que fuera imposible Se puede hacer Pero si al odontólogo Le da pereza Colocar un adhesivo De una sola botella Bien colocado Imagínense colocar Una cantidad de cosas Bien colocadas Por eso se ha ido Simplificando esto Y con los adhesivos Universales Yo pienso que se ha logrado Horizontalizar La adhesión Y está comprobado Que funcionan Obviamente Hay que colocarlo Bien colocado Y hay que hacer Un buen masaje De ese adhesivo En esa dentina Y tenemos que Fotoactivarlo perfectamente Tenemos que Polimerizarlo perfectamente Pero antes de polimerizar Hacer un buen aireado ¿Para qué? Para evaporar el vehículo Porque si uno No airea el adhesivo No evapora el vehículo Y si uno evapora el vehículo El adhesivo No polimeriza adecuadamente Y si no polimeriza El adhesivo adecuadamente Pues es un caos Entonces es decir Hay que polimerizarlo Adecuadamente Con una unidad adecuada Con el tiempo adecuado Sin ¿Qué afán tenemos? ¿Por qué 10 segundos? ¿No salió que la polimerización Era de 10 segundos Y 5 segundos Y 3 segundos Y 8 segundos? O sea Dele el tiempo suficiente A medida que su cavidad Es más profunda Requiere más tiempo De fotoactivación Porque la luz La irradiancia efectiva A la que le llega Al adhesivo En este caso No es la misma Que sale por la luz Por la fibra De su lámpara Se necesita aumentar Los tiempos De fotoactivación Para lograr una buena Una buena polimerización De ese adhesivo Para poder formar Una buena capa híbrida Si está trabajando Sobre dentina Y para que la resina Se pueda unir Perfectamente A ese adhesivo Una vez usted Hace la foto Hola Jorge ¿Cómo estás? Una vez usted Hace la fotoactivación De una manera correcta Usted está listo Para colocar el material Que decidió colocar Para rellenar Los socavados Para colocar como base Que puede ser Resina compuesta Una opacidad de dentina Que puede ser Una resina bulk Que puede ser Un reconstructor Un core Ahora con las resinas bulk Es que Es que la desinformación Es increíble Entonces salieron a decir Que con las resinas bulk Se podían polimerizar Incrementos de 4 o 5 milímetros De acuerdo a la marca Eso es cierto Pero lo que no dijeron Era que tocaba Polimerizar adecuadamente Esa resina bulk Entonces el odontólogo Coloca incrementos De 4 o 5 milímetros Polimeriza 10 segundos Se polimeriza La parte superficial De la resina bulk Y por dentro queda Abajo en la base Queda cruda Ah que esa resina bulk Es muy mala Porque se parte Porque al paciente Le duele Porque se fractura No lo que pasa Es que quedó mal Fotoactivada Quedó mal polimerizada La resina bulk Requiere una lámpara De alta intensidad Un tiempo adecuado Para poder polimerizar No solamente En la parte superficial Sino también En la base Entonces por favor Tenemos que O sea materiales buenos Tenemos Tenemos muy buenos materiales Hay muy buenos profesores Hay gente muy buena Como por ejemplo Jorge Eustaquio Que está ahí Gente muy buena enseñando Pero a veces No hacemos las cosas Como deben ser No sé cuál es el afán No sé cuál es el afán Para hacer las cosas rápido Y entonces No le ponemos Ahí dice Jorge Eustaquio El viejo problema De las lámparas Claro Lo hemos hablado mil veces Pensamos que Desde que haya luz azul Y la resina se ponga dura Todo está perfecto Pero sabemos que no es así Pero bueno Avancemos Entonces seguimos Llenamos los socavados Colocamos el material Que vamos a colocar Como para soportar Con el que íbamos a A disminuir La profundidad De esa cavidad Repito Puede ser una resina Acor Puede ser una resina Bulk Puede ser una resina Compuesta La que usted maneja Todos los días Y una vez tenemos Esto listo Pues ya Hemos de decir Ya sabemos Que cúspides Tenemos que proteger Que cubrimiento cúspidio Tenemos que hacer Pues procederemos A hacer el cubrimiento cúspidio Si no hay que cubrir Ninguna cúspidio Pues daremos la forma A la cavidad Si es una técnica indirecta Para que sea expulsiva Si no va a ser Técnica indirecta Pues no tenemos que hacer Ninguna forma expulsiva Porque no importa Que no sea expulsiva Eso ya lo tenemos Claro todo Pero si hay que hacer Algún cubrimiento cúspidio Pues ese cubrimiento cúspidio Hay que hacerlo Bien hecho Y si hace un cubrimiento cúspidio Eso ya es muy obvio Que la técnica Pues debe ser indirecta Más grande Más complicado Más difícil de hacer Una técnica indirecta Sería más conveniente Y entonces ya estamos Con una preparación expulsiva Tenemos que hacer El sellado ventinal Alguno estará pensando Pero si ya hice adhesión Ya hice sellado ventinal Pero usted hizo adhesión Para colocar La resina Con la que ya no lo socava Pero usted llena los socavados Y pudo haber alguna zona Donde le quedó Un exceso de resina Y tiene que de pronto Retocar la preparación Y ese sellado Que ya hizo Queda expuesta nuevamente La dentina Es mejor hacer Como un resellado Dentinal O un resin coating Para que esa dentina Quede protegida Para que esa dentina Quede sellada Para que esa adhesión Sea mucho mejor Porque ya sabemos Los beneficios Del sellado dentinal O del resin coating Una vez hacemos Esta parte Vamos a Ya hicimos sellado dentinal Tenemos la calidad expulsiva Todo listo Vamos a tomar la impresión Para poder En el caso Una técnica indirecta Repito Técnica indirecta Y ya pues Nosotros mismos Podemos hacer La restauración En resina O enviamos al laboratorio Para que nos haga O resina O nos haga Un disilicato De litio Muy bien Acá Mucha gente Está Alguien pregunta Explíquelo El calibrador Doribel Kailis Que Pregúntame más Exactamente Que es lo que quieres Que explique el calibrador No tenía idea De los cubrimientos Cuspidios Y calibración Alejandro Reyes Bueno Ahorita vamos a ver Si al final Bueno Quiero aprovechar Este momento De pausa He hablado mucho No me he callado Ni un segundo Para decirles Que hoy Mucha gente Nos ha estado preguntando Hicimos el lanzamiento De un diplomado Online Un diplomado Virtual Quiero aclararles Que este diplomado No es para reemplazar El diplomado Que hacemos De manera presencial No quiere decir Que si ya hice Un diplomado presencial No valga la pena Tomar el diplomado Virtual Sirve de repaso No quiere decir Que si yo Tengo ganas De hacer el diplomado Presencial No pueda tomar El virtual Porque el virtual Es como La entrada La llegada Con más bases A un diplomado presencial Si yo voy a hacer Postgrado Pues que chévere Hacer un diplomado Virtual Porque me prepara Me forma Mucho mejor Si yo soy especialista Pues me actualiza En temas de operatoria Y técnicas indirectas Si estoy preparándome Para enfrentar Un examen de postgrado Pues que bueno es esto Entonces este Diplomado virtual Le sirve a todo el mundo Al que ya hizo Diplomado Al que no ha hecho El que se acaba De graduar El que se va a graduar El odontólogo Que quiera tener Una actualización El último Lo último El estado Del arte En odontología estética Perfecto ¿Cómo es ese diplomado? Cinco módulos Cinco módulos Un día Va a ser los días Viernes Empezamos el 11 de septiembre Y así cada viernes Durante cinco módulos Cinco temas diferentes Vamos a hablar de Planificación Adhesión Preparaciones para anteriores Preparaciones para posteriores Resinas directas en anteriores Resinas directas en posteriores Blanqueamiento dental Cementación de carillas Cementación de incrustaciones Estética periodontal Vamos a Es un curso Supremamente completo Ya mañana Estaremos A las personas interesadas Entregándoles el programa Sobre el diplomado Y también quiero anunciarles Aprovechar acá La cuña Que ya voy a interrumpir Vamos a lanzar Un webinar también De restauraciones En el sector posterior De día Así como Mucho de carillas De planificación De oclusión Para el día a día Uno de restauraciones Estéticas en el sector posterior Ya estará saliendo La información mañana Y vienen muchas cosas Nuevas con Andes Siempre Innovando Siempre Los originales Entonces Esperen esas cosas Tan chéveres El reclutamiento Cuspidio Doctor ¿Cómo lo realiza? Doctor Un curso para reforzar Las carillas directas Y todo eso Va en el diplomado ¿Cómo se calibran Las cuspides? Hay un aparatico Ya voy a colocar acá Para el que no sabe Esto Miren que esto Para el que sabe mucho Pues bueno Repasa Miren esto muchachos Se me desapareció Ya Miren Esto Es el calibrador Hay ese calibrador Y hay otro calibrador Y una vez Tienen la preparación Hecha Antes de colocar Cualquier protector pulpar O cualquier cosa Uno Antes de esto Calibra cada cuspide Cada una No es las vestibulares Y las linguales O una Cada una La mesial vestibular La distal vestibular En el caso de un 6 inferior Por ejemplo La central vestibular Mesial lingual Distolingual Con ese calibrador O con cualquier otro calibrador Una vez calibramos Debe una medida Que es la siguiente Hay una regla que dice Que si el diente es vital Las cuspides deben tener Por lo menos Dos milímetros de espesor Para no hacer cubrimiento cuspide En caso de dientes Donde se ha perdido Un reborde O sea Por ejemplo Un diente que perdió Reborde mesial O reborde distal Para no proteger La cuspide Debe tener En dientes vitales Por lo menos De 1.5 a 2 milímetros De espesor Si está por debajo De 1.5 a 2 milímetros Deberíamos pensar En hacer una protección cuspide Un cubrimiento De esa cuspide Cuando el diente Es desvitalizado 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 Y no ha perdido Ningún reborde Y las cuspides No hay que hacer Ningún tipo De cubrimiento cuspide Cuando el diente Perdió Un reborde proximal Desvitalizado Y perdió Un reborde proximal Ojo Perdió un reborde proximal La cuspide De tener entre 2.5 y 3 milímetros Para no hacer Cubrimiento De esa cuspide Pero cuando el diente Es desvitalizado Y ese diente Perdió Los dos Rebordes proximales Es decir Tiene endodoncio Perdió reborde Medicial Y perdió Reborde distal La idea El consejo La recomendación Es independiente Del espesor De cada cuspide Hacer cubrimiento Completo O se hace una restauración Tipo overlay Entonces todo depende Del remanente dental Y acá es muy importante Demasiado importante La presencia o no De rebordes proximales Los rebordes proximales Son muy importantes Por eso hay que cuidar Muchísimo 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 Los rebordes proximales Fundamentales A la hora de Definir Si se hace Protección cuspide O no se hace Protección cuspide ¿Es la protección cuspide ¿Cómo se hace? Con una fresita Comunicorriente Simplemente uno La puede calibrar Normalmente En la protección cuspide Si el diente No va a crecer Hacia cruzal Pues son 2 milímetros De desgaste Por la parte cruzal Dependiendo De la situación De cada diente Se hace un bisel Y un contra bisel Pero bueno Esto ya son cosas Que profundizaremos Tanto en el diplomado Como en nuestro webinar De ese sector posterior Espero haber contestado La pregunta A las personas Que la hicieron Miren acá por ejemplo El caso de este diente Es un diente preclínico Diente natural Pero en preclínico Esta cuspide Tiene 1.2 Entonces ese diente Perdió un reborde proximal Tiene una cuspide Con 1.2 de calibre Ese diente Hay que hacerle Una protección cuspide Porque ese diente Fácilmente Esa cuspide Se puede fracturar Pero que hay que hacer ¿Dónde se hace La medición de esa cuspide? La medición de esa cuspide Se hace Ojo En la base No en el vértice Se hace en la base Se hace la protección cuspide Y acá tenemos Estamos mirando La profundidad De la cavidad Con el medidor De espacio protésico Diseñado por Jorge Eustaquio Que estaba por ahí Acompañándonos Y se decide En este caso Preclínico Por poner el ejemplo Que se hace Cubrimiento Protección pulpar Con un teracal Un silicato de calcio Se hace una buena Fotoactivación En este caso Lámpara valo Que es bien grande La fibra óptica Y cubre todo el diente Haciendo la protección Después del silicato Pues colocamos un adhesivo Para poder colocar El material Con el que vamos a rellenar Los socavados Que tiene el diente Que puede ser Una resina bulk fill En este caso Tectric Y en este gran bulk fill Que puede ser Una resina de dentina Resina compuesta La que usted usa Todos los días Y quiero ya Aprovechar acá Que no está Uy está el tiempo Cómo pasa de rápido Cuando uno está contento Hablando con los amigos Qué cosa tan impresionante Mire, quiero hablar De ese protocolo predecible Del que hablábamos En el título Y mostrando un caso Que hicimos Con una estudiante Muy querida Que está terminando Su posgrado de rehabilitación Ella es Jessica Zárate Y este caso Lo hicimos con ella Y miren Miren qué bueno Los estudiantes Cuando hacemos Una buena enseñanza Cuando hacemos Una buena asesoría Cuando les hacemos Un buen seguimiento Hacen cosas increíbles En este caso De Jessica Tres amalgamas Quitamos Y si es el resultado Ay, pero tan fácil No, qué maravilla Qué cosa tan Es un buen técnico Hace todo No, vamos a ver Cómo se lleva Cómo es el protocolo Para lograr resultados Predecibles Como decía el título Del live Miren esto Bueno Análisis o cruzar previo Me quedo viendo Jessica Esa foto Y entonces ella quita Las amalgamas Con una fresa en buen estado Con buena refrigeración Con toques intermitentes Quito todo Una vez quito toda La amalgama Está calibrando la cúspide Con el calibrador Y está determinando Cuánto tiene cada cúspide De espesor Los dientes tienen Cavidades o cruzo proximales Hay que Son vitales Entonces tienen que tener Por lo menos Dos milímetros de espesor Está calibrando ella Cada una de las cúspides Para ver cuál cúspide Tiene por encima De 1.5 o 2 milímetros Perfecto Entonces ya haya determinado Cuáles cúspides tocaba cubrir Y cuáles no tocaba cubrir Simplemente hacer rellenos En los socavados Aislamiento absoluto Hace el aislamiento Y Está colocado Ya colocó No está la foto Espéreme acá ¿Por qué me falta esa foto? Mire acá Esta foto se me adelantó Entonces hace ya eso Entonces acá en este caso La cavidad es profunda Pero no es profunda 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 Exageradamente profunda Y entonces Se decide que no hay que hacer Ninguna colocación Ni de vical Ni de Ni de un teracal Nada Ni yo no me lo diría Simplemente me hace uso De un excelente protector pulpar Que es el adhesivo Puede ser adhesivo De dos botellas Usando autocondicionante De dos botellas O puede ser adhesivo universal Entonces puede ser Un adhesivo universal Bien colocado Masaje por lo menos Por lo menos Por lo menos Masaje de 20 segundos En dentina Un masaje vigoroso Un aireado de 10 segundos Para evaporar el vehículo De ese adhesivo Y luego de eso Vamos a fotoactivar Vamos a fotoactivar Adecuadamente ese adhesivo Y posteriormente Vamos a colocar Resina compuesta O podemos colocar Una resina bulk O podemos colocar Un core Cualquiera de esos materiales Podemos colocarlo Cualquiera No es que toque colocar Ojo con los que están desconcentrados No es que se hizo adhesión Y colocaron Resina bulk Resina compuesta Mas un reconstructor No Se hizo la adhesión Y encima de esa adhesión Se puede colocar O una resina compuesta Normal de la que usted usa Todos los días En su consultorio O puede colocar Una resina bulk Ya sea fluida O una resina bulk Con consistencia de masa O puede colocar un reconstructor El que usted quiera El que más le guste Acá Este me encanta Visalis core De la casa Kettenbach Bueno Tenemos ahí eso Una vez se hace Esa reconstrucción Ese relleno De los socavados Se hace la protección Cuspidia Se hace el cubrimiento Cuspidio Las cúspides Que estaban más debilitadas ¿Quiénes eran? Miren acá Muchachos Estábamos haciendo la medición Fíjense que la cúspide distal Del 6 La cúspide distal Del 6 La cúspide mesial Del 7 En las cúspides Que estaban más debilitadas Por debajo de 1.5 O de 2 Tocaba cubrirlas Se tomó una fresa Ese es el desgaste De la cúspide Miren acá Ese es el desgaste De la cúspide 2 milímetros Se deben quitar 2 milímetros De la cúspide Para que quede Esa protección hecha Y miren que el resto De la preparación Pues está divergente Está expulsiva Pared pulpar uniforme Acá tenemos La pared gingival Tenemos 0.5 Un milímetro libre Para que ahí pueda caer La restauración Fíjense que está bien No puede estar sellando Acá en la parte Del ángulo Cado superficial La resina Tiene que estar libre Tiene que estar en tejido sano Perfecto Tomamos la impresión definitiva Y Jessica Hará la restauración O la enviará al laboratorio Si es cerámica La envía al laboratorio Si es en resina Está preparada Tiene la destreza El conocimiento Para hacer Una incrustación En resina Y acá están Las incrustaciones En resina Hechas por Yeris Y Cazárate En resina Compuesta Común y corriente La resina Que usted maneja En su consultorio No tiene que comprar Ni cerómeros Ni resinas De laboratorio Una resina Compuesta La marca Que a usted más le guste La técnica Que usted emplearía Directa La va a hacer Por técnica indirecta Y fíjense Que es una belleza Hay un proceso De cementación Obviamente Que les estaremos Enseñando Pues las personas Que tomen Nuestro webinar De sector posterior La persona Que tome El diplomado En el diplomado Vamos a tener Un módulo Donde vamos a enseñar Vamos a enseñar A hacer las restauraciones Por técnica indirecta El diplomado Va a tener práctica Claro La práctica Nosotros hacemos La demostración Y si ustedes quieren Desde sus casas Hacen la práctica Si no quieren hacer La práctica Sino simplemente Desde sus casas O consultorios Hacen la práctica Si no simplemente Pueden ver Pero algo muy chévere La persona Que quiera Grabar La práctica Vamos a autorizar Para que en ese zoom Que vamos a tener En el zoom No autoriza Para que puedan Grabar las prácticas Y queden con ese material Grabado Para poder después En la tranquilidad Cuando estén solos Y quieren hacerlo Hacer todas las prácticas Que vamos a enseñar En el diplomado O sea Esto es una maravilla Esto es Nos demoramos en hacerlo Mucha gente Lo estaba pidiendo Pero nos demoramos Un poquito en hacerlo ¿Por qué? Porque queríamos Que todo estuviera Perfectamente calculado O sea Nada de lo que hacemos Nosotros es a lo maldita sea Todo es fríamente calculado Para lograr lo mejor Para ustedes Por eso Nos demoramos un poquito Cuando empezamos A hacer los live En la cuarentena Luego nos demoramos Un poquito Para hacer los webinar Y ahora nos demoramos Un poquito Para poder empezar A hacer el diplomado Online Porque queríamos Tener todo claro Para que todo Fuera lo mejor Como he venido trabajando Durante 22 años Con ustedes Porque antes Llevaba 22 años Dedicado a enseñar De una manera honesta De una manera seria De una manera responsable Siempre buscando Lo mejor para ustedes Y sus pacientes Entonces ya mañana Estará Adriana y el cita Enviando la información A todas las personas Que deseen saber Sobre el diplomado Cinco módulos Cinco viernes Todo el viernes De ocho de la mañana A mediodía Descanso para almorzar Y la tarde Prácticas Demostraciones Información Artículos Asesoría En las tareas En las prácticas En pacientes O sea Va a ser algo Muy 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 especial Muy completo Muy muy chévere ¿Listos? Bueno Eh Miren que No se si haya Haber sido Algunas preguntas De 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 Las cuspides Calibradas Todo esto Perfecto Sofía Sánchez Hola Sofí ¿Cómo estás? Eh Cuando déme la cuspide Ya sea La cuya sala De la cuspide ¿Qué lámpara recomienda? Miren En orden de preferencia Valo 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 Gran Eh Blue Face Style La última lámpara Que tiene Ivoclar Pero o sea Que no me alcanza Para la Style Que no es que Blue Face N Podría ser una alternativa Por la Style Me gusta Porque la punta Viene menos curva Y menos grande O sea más fácil De acceder al sector Posterior Y en tercer lugar El Ipar De 3M Son mis lámparas preferidas Eh Pero Valo Y Blue Face Style Son lo máximo Ustedes ya pues miran Pero pues Valo Valo Me encanta El tamaño de su fibra La facilidad de entrar O sea Tiene muchas cosas Muy a favor Eh Pero bueno Ese sería como El consejo Lo he dicho siempre Eh Debo explicar La toma de impresión A paso y medio Por favor Pavo Gómez Eh Bueno Milena entra En 4 minutos Vamos a hablar Cuatro minutos Voy a responder preguntas En 4 minutos Cuando hace indirectas ¿Con qué profesionalista? Hay un material que me encanta Que me fascina Que se llama System Inlay Only Es de la casa Ivoclar También la casa Boco Tiene uno que se llama Clip Y hay otros materiales Me encanta Me encanta este System Inlay Only De la casa Ivoclar Eh Paso y medio Realmente el nombre más chévere Que paso y medio es Paso Un paso Paso único Modificado Entonces ahí Tú vas a colocar Pavo La impresión en la boca Y a los 30 segundos Tú empiezas a hacer unos movimientos Con la cubeta y la silicona Para generar un espacio Para que va a ser ocupado Por el material liviano Entonces con este movimiento Que tú haces durante 30 segundos Aproximadamente Hacia arriba Hacia abajo Creas espacio Para que sea ocupado Por el material liviano Y evitar el riesgo Y evitar el riesgo De que te quede Una doble impresión Y que se te altere La oclusión Hacer este tipo de impresión Algunos prefieren Colocar vinilples Plástico Papel de ese delgado De envolver los alimentos Es válido también Nosotros Nuestro equipo Prefiere Hacer la técnica De paso Único Modificado No usar el papel Vinilples Que se puede También hay equipos Que lo manejan perfectamente Preferimos Esta técnica Espero Pavo Que te haya quedado Claro ¿Cuántos minutos de grosor Por pared ¿Cuánto grosor Por pared cuspida? Yo creo que ya respondí Esa pregunta Hola Luchi Cárdenas Totalmente La lámpara fundamental Si no tenía idea De los cubrimientos Cuspida Ve que bueno Que hiciste este curso Alejandra Reyes Perfecto Ya expliqué el calibrado Perfecto Muy bien Bueno Estos días Vamos a estar haciendo Unos live Cortos De 5 minutos Estamos haciendo unos videos Estaremos subiendo unos videos Sobre temas de interés Pregunten lo que quieran Si a alguno de ustedes Les quedó alguna duda Sobre esto No nos vamos todavía Esperen que Milena Trae una cosa Súper interesante No se empiecen a ir Porque No se vayan Porque pueden perder Algo muy importante Vamos a tener algo Hagan preguntas Dejen preguntas Dejen preguntas Envíenle preguntas a Adriana Dejen preguntas en la historia Déjenme preguntas Ahí en mi historia Envíenme preguntas Por Instagram En mi cuenta Sobre algo Que tengan dudas Sobre algo Que quieran saber Y vamos a hacer estos días Unos videitos Y lo vamos a colocar En nuestra cuenta de Instagram De 5 minutos Dando respuestas Por ejemplo Que como calibro Que como coloco el calibrador Lo que tengan dudas Que lo que quieran Lo que quieran Vamos a estar Súper Súper Pendientes de ustedes Con mucha información Con mucha academia Sobre las dudas Sobre las dudas Más frecuentes Pregunten con tranquilidad Ustedes saben Que siempre les contestamos Pero vamos a hacer Unos videitos Para dar respuesta Un poquitico Más precisa Más clara Sobre lo que ustedes Quieran saber ¿Listos? Bueno Miele Se viene Miele Nicolazo Juliana Auxilio Voy a colocar acá Si yo coloco acá Milena Me aparece Milena Milena A ver No, no es para acá Y se me olvida No tengo la culpa Sé muchas cosas De estética De materiales De eso Pero a mí esto Me atropella A veces no me atropella Tanto Pero hoy me está Atropellando Juli No me acuerdo Cómo hago Para llamar a Milena Sí, ella está metida Por ahí Pero es Miele Salúdenme Por ahí la vi Miele Un saludito Para que pueda entrar Mire que por ahí Ve una pregunta Súper chévere Que voy a contestar Ve, hay una pregunta Súper interesante Mira, ahí está Erika Pineda Llamando a Juliana Ven, llámame a Nico Nico sabe Nico me dijo Cuál es la cosa No importa Llegó Milena Hola Milena Transmitir con Milena Qué cosa Milena se me esconde Milena Conéctese Hola La original Hola Milena Bienvenida Buenas noches Quedan 14 minutos Milena Se fue Ahí está Y no nadie No, ya llegó Milena Llegó Milena Lo de hoy es como siempre Rapidito Y preciso Bueno, muy bien Milena ¿Qué tenemos para hoy? Entonces Teniendo en cuenta Que estaba hablando Sobre las preparaciones Para inlay O para onlay En el sector posterior Entonces Les recuerdo Que tenemos Este kit de fresas Son las fresas J de Paulo Cano Especiales para preparaciones Inlay Only Estas fresas tienen algo Muy especial Y es que son fresas Completamente planas En la parte superior Precisamente para dar En el techo De la cámara pulpar Que la preparación Quede plana Pero que quede Con divergencia Entonces Tenemos estas fresas Que son más anchas Especiales para molares Y unas más angostas Que son especiales Para premolares Mille Coloquela cerca A eso Coloquela cerca Muestra es la más grande La más gigante Igual en las fotos Las van a encontrar En las fotos de Instagram Las van a poder apreciar Mucho más Mille Muéstrame la fresa más gruesa La más gigante de todas La más gruesa La más gigante Es esta Mille A mí esta fresa Me encanta En grano rojo Y en grano azul Fíjese que esa fresa Que tiene Milena Cuando uno hace Un build up Por ejemplo Cuando uno hace Esa reconstrucción Del diente Y la pared pulpar Le queda irregular Pues con una fresa Pequeña es muy difícil Que quede uniforme Esa fresa Deja la pared pulpar Perfecta Súper uniforme Eso es lo máximo Miren Milena La está saludando Lorena Rincón García Hola Doctora Lore Entonces Entonces Fíjense que esa fresa Es lo máximo Es estuche Y vienen con diferentes Calibres Diferentes diámetros Especial para Para todo Esta es la más ancha Especial para Molares Y esta es la de Premolares Que es un poquito Más angosta La forma es la misma Pero es un poquito Más angosta Perfecto Entonces ahí varía Es espectacular Este kit cuenta también Con una fresa Muy 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 delgadita Que es la fresa De romper el contacto Interproximal Aquí tal vez la van a ver gruesa Pero realmente es como Una agujita Es súper súper pequeñita Es la fresa especial Para romper contacto Interproximal En posteriores Y estas dos fresitas Estas dos como piedritas Montadas Que son de alta velocidad Son especiales Para cuando El material Restaurador Temporal El System Inlay O el Onlay Queda un poquito Alto En el momento De polimerizar Si ustedes Lo desgastan Con estas fresas De diamante El material Se queda como Como despelujado Por decirlo De alguna manera Quedan como Como virusas Como rayones En el material Con estas fresas Especial Del kit de Pablo Cano Queda completamente Uniforme Y lis Me le están preguntando Que donde consiguen Eso La cuenta Recuerden La cuenta Vamos a fijar Acá la cuenta Emilia ¿Cómo es la cuenta Emilia? M y M Implementos Odontológicos Listo Siga hablando M y M Implementos Odontológicos Bueno entonces Si no quieren Hacer Hacer Pero no importa, siga, siga, siga. Entonces siempre llevamos aquí pues la resina que estemos utilizando, está clasificada en smart, dentina, efectos y una dentina 2 que en este caso pues si utilizan body la pueden utilizar para colocar el body. Entonces la cajita dispensadora de resina con su respectiva tapa para evitar que se polimerice el material. Mire, se me pidió contarles a los odontólogos que teníamos organizada una sorpresa. Les decía que no se fueran. Milena va a dictar una conferencia para las auxiliares de todos los odontólogos que han hecho nuestro webinar. Esa conferencia va a ser gratuita para las auxiliares, es un regalo de Andes para todas las auxiliares de los odontólogos y mejor que la dicta, pues quién mejor que Milena para ese curso para auxiliares. Ya les estaremos informando cuándo es ese día y qué temas va a tratar Milena en ese webinar exclusivo para las auxiliares. Bueno, un regalo de Andes para todos los odontólogos que nos acompañan. A la fanática, 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 a la fanática. Bueno, y este disquito es también un disco súper, súper especial para romper contacto interpersonal. Es un disco de la marca Brassler, alemana. Es súper delgado, lo utilizan mucho los ortodoncistas para hacer stripping. Lo utilizamos también cuando hacemos preparaciones para carillas, para romper contacto interproximal. Él viene así solito y se coloca o se adapta en el mismo mandril del disco Soflex de 3M. ¿Listo? Perfecto. Entonces, el disco interproximal para romper contacto. Buenísimo. Y listo. Eso fue lo que trajimos hoy. Van a estar nuevas cositas. Miren, por ahí estaba Diego Loaiza de Manizales diciendo que qué precio tenía el kit de Pablo Cano. 180 mil pesos. Es súper, súper, súper completo. Es espectacular. De verdad que es. O las frescas individuales cada una 18 mil pesos. Sí. Bueno, ahí saben. Ahora, miren, no todas las fresas están individuales, ¿cierto? O las tiene todas. No, no todas. No todas. Mire, ¿se acuerda que le averigó el pre... Ay, se cortó, se fue. Los arenadores. Los microarenadores. Han preguntado mucho por los microarenadores. ¿Le dieron el dato del precio? Mire, el microarenador. No, no me han dado el dato todavía, pero próximamente vamos a tener más cositas como resinas, reconstructores, microarenadores, microarenadores, vamos a traer unas caretas visor súper, súper buenas, que ya las probamos también y están excelentes. Ah, mejor dicho, todos están preguntando, miren, el precio del disco, el disco para el contacto. El disco tiene un costo de 70 mil pesos. El disco se puede lavar y se puede esterilizar en autoclave. Lo que se recomienda es que siempre lo coloquen en la bolsita de esterilizar, así, sin mandrinle nada, para que quede siempre plano y evite, pues, doblarse porque es ultra, ultra fino. 70 mil pesos. Mire, ahí hay una tarea para Juliana, un infaltable para estética. Juliana es la responsable de los infaltables. Muy bien, mire, ahí están diciendo Mario Galvez, Mille, que nos acompaña siempre de la casa Julbiden, que 480 mil, un microarenador Bioarco. Eso lo trae a Colombia Julbiden, es una excelente casa, muy amiga de Andes, y son los que distribuyen todos los productos de Bioarco. Muy bien. Mire, que las cubetas para impresión, ahí pregunta Milena Olarte, las pequeñitas, me imagino. Las cubetas para impresión, tenemos cubetas 3 en 1, que esas cuestan 5 mil pesos cada una. Hoy no las traje porque, pues, hace 8 días mostramos cómo era, pero, pues, ahí las pueden encontrar en las fotos de la cuenta, M&M, implementos odontológicos. Milena y más, materiales y Milena. Materiales y más. Perfecto, sí. Excelente precio, y se las va a dar a Sofía Sánchez. Hoy es el máximo material, es más, tocan en más. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? O podemos ir finalizando ya nuestro programa de hoy. A ver. Mañana, Milena, gracias. Milena Olarte, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, Milena, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, ¿cuándo el gobernador de Milena? Sí. Ya estamos definiendo la fecha. Ya, pues, yo calculo que en unas 3 semanas más o menos, pero vamos a avisarles con tiempo. Seguramente lo vamos a hacer un sábado por la tarde para que los odontólogos puedan trabajar sin problema toda la semana. Las auxiliares puedan asistir. Va a ser gratuito. Vamos a hacerlo por la plataforma Zoom. Vamos a activarla para que sea para 300 personas, para que puedan ir todas. Pueden irnos dejando como temas que les interesaría. Odontólogos, díganle a sus auxiliares y pueden ir escribiendo. Ay, nos gustaría saber sobre tal cosa, sobre tal otra. Va a ser como usted. Milena es una genio. Es, mejor dicho, lo que le sigue a lo máximo. Entonces, y ya la han visto, se explica súper bien. Entonces, vamos a tener ese curso para las higienistas y auxiliares y todas las personas que los acompañan a ustedes. Y si un odontólogo tiene 5 auxiliares, puede escribir a sus 5 auxiliares. Entonces, lo único, obviamente, es que hayan sido, pues, participantes de algunos de nuestros webinar o algunos de nuestros cursos virtuales. Dice Carlitos Londoño, Carlos Mario de Medellín, que si es un diplomado, mejor. Bueno, Carlitos, vamos con calma. Empecemos con el webinar y luego le armamos el diplomado a las auxiliares. Pero sí, es buena idea, no es una idea loca. ¿Qué, Mile? Se me va la imagen. Ah, bueno, tenemos que, ah, esto, Mile, tiene que pagar el internet. Estoy robando el internet al vecino, no es mentira. Perfecto. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ah, y si alguien está diciendo por aquí los domingos. Bueno, vamos a tener el mejor día, ya sea un domingo o un sábado, pero después de la furia auxiliar no puede descansar el domingo. Vamos a ver, nos dicen, o sea, nosotros esto lo hacemos para ustedes, es un regalo para los odontólogos y sus auxiliares. Habíamos pensado en un sábado por la tarde, pero bueno, ahí miramos. ¿Cómo es la cuenta del libro? Muchas gracias, doctor, por el espacio nuevamente y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Hay paciente? ¿Hay que ir a trabajar? Bueno. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, es un placer. A todos, muy buenas noches, que descansen y gracias por conectarse siempre con Andes. Vale, mañana nos vemos. Les voy a decir algo. No, nada, que se les quiere mucho. Chao, chao. Chao, Mile, gracias por estar ahí. Chao, buena noche. Chao, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Como dijo Juana. Chao.